Es por ello que mandó llamar a este tipo de jugadores Jugadores que, hablando de los americanos Son algunos, o si no es que todos, egresados de college recientemente Aquí está William, vámonos, el novato Punto número 31, 41, 10 puntos de diferencia, 3 minutos 50 segundos por jugar No puede bajar